Pilar Rubio ficha por Telemadrid, será su nuevo programa. Pilar Rubio tiene un nuevo proyecto televisivo. La madrileña presentará en Telemadrid el programa El Mejor. Un nuevo talent show en el que la de Torrejón de Ardott buscará al mejor humorista de la comunidad de Madrid. A lo largo de ocho programas del nuevo talento de la cadena, comediantes, contadores de chistes, monologuistas, competirán entre ellos para demostrar quién de todos es el mejor. Cabe destacar que el formato contará con un jurado compuesto por Ester Arroyo, José Mayuste y Pablo Chiapella que determinará cuál de ellos merece el premio que pondrá en juego. El Mejor estará co-dirigido por Melissa Moya y Jordi Rosel, Operación Triunfo, Benidorm Fest. Directores de largo recorrido en la televisión de nuestro país. Es un programa para dar visibilidad a los cómicos de la comunidad de Madrid, ha comentado Jordi Rosel. Un espacio donde disfrutar del humor, un club clandestino donde se reúnen los mejores para compartir chistes y diversión. El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien, ha añadido Rosel. Pilar Rubio también ha hablado sobre el programa, después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas. A Telemadrid la he sentido siempre cerca y, por fin, ha surgido la oportunidad. Es sinónimo de cercanía con los madrileños, ha comentado. Estoy enamorada de mi comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada. Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho era muy fan de la sección de gastronomía de Madrid Directo. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal, ha añadido. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal, ha añadido.